Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a este espacio de Intercambio Cultural. El día de hoy, fíjense que, bueno, aún nos encontramos en la ciudad de Taxco, Guerrero. Y, pues, bueno, haciendo los recorridos y conociendo, por supuesto, cada una de las áreas, tratando, pues, de recabar y de llevarle hasta su casa, pues, cada uno de los elementos que a nosotros, desde nuestra perspectiva, nos parecen interesantes, por supuesto, a través de nuestra lente. A tal grado que usted pueda tener, pues, la información y los datos un poco más precisos de las situaciones y tratando de llevarle lo más nítido posible, es decir, lo más real, lo más natural de lo que vayamos encontrando, porque, pues, en un momento dado puede ser que usted en algún momento, pues, tome esta aventura, estos recorridos y, por supuesto, no vaya a batallar, no se encuentre con situaciones un tanto no tan agradables. Ese es el motivo por el cual, pues, el día de hoy quiero que me acompañe, pues, a ir de compras. Voy a ir de compras. Estoy en Taxco. Es la capital de la plata. Pueblo mágico. Entonces, cuando hablamos de oro y plata, siempre, pues, corremos ciertos riesgos, sobre todo, pues, que nos vendan lo que denominan el oro de los tontos, o bien la plata, la simulación de la plata que va a durarnos, pues, nos señalan aquí los artesanos, por máximo un año, y al año, pues, nuestra lo que era plata, pues, nos va a hacer un tanto amarilluzca y, por tanto, entonces, ya si lo sale, se va a decolorar, se va a hacer color fuerte. Por tanto, ya si lo seguimos usando, pues, la piel nos la va a generar como una especie de color amarilloso o verdoso, por tanto, entonces, pues, ya no es recomendable usarlo. Es por eso, pues, entonces, que quiero que me acompañe para que usted visualice, sobre todo, pues, voy a permitirme recomendar uno de los lugares, pues, que se encuentran aquí en la salida de Taxco, que se llama, pues, Real de Minas, que es como una especie de cooperativa donde usted puede adquirir la plata o sus artículos, sus joyas de plata. Por supuesto, también señalan, hay una área en la que aquí mismo, pues, venden, pues, otros minerales, otros elementos, pues, que simulan plata, pero que no lo son, pero, por supuesto, ellos aquí dicen, mire, este es el área donde no es plata, es solamente baño de plata, y nos mandan al área donde sí tenemos la plata, pues, ahora sí, plata ley. Muchísimas gracias, entonces, acompáñenme en este recorrido. Tengo a mis espaldas, pues, una especie de mina acondicionada, por supuesto, ya es de manera didáctica, porque, pues, ya ven que ya hemos bajado alguna en su estado natural. ¿Para qué? Pues, para ir conociendo, hay unas ciertas ventanas donde están las piedras, donde podemos ir visualizando, pues, los minerales que se encuentran. Por supuesto, sí, en su estado natural, solo que la piedra en su estado natural, pero ya ha sido extraído, ya ha sido colocado para, de manera didáctica, ir colocando aquí. Y, por supuesto, sea el intro para poder llegar a lo que es el material, las joyas, los elementos, los accesorios, ya totalmente de plata. Muchísimas gracias y acompáñenme, pues, a ir de compras. Bienvenidos a la cooperativa, al expendio de Plata Real de Minas. Desde que usted entra a este lugar, pues, encontramos un espacio acondicionado de forma didáctica para la exposición de las piedras desde, pues, su estado natural. Por supuesto, han sido extraídos estos fragmentos para ser expuestos en esta especie, pues, de ventanillas para que cada uno de los visitantes a este lugar pueda acceder. Y, por supuesto, contemplar, conocer las piedras que señala aquí el artesano. Prácticamente, Taxco, es un pueblo artesanal, señala, si se extrae todavía plata, señala que aproximadamente, pues, una tonelada de piedra, de piedra, pues, donde se da el oro y la plata, pues, solamente pueden extraer 20 kilos, 20 kilos de plata. Aparentemente, 20 kilos de plata para nosotros, o para los que no estamos acostumbrados a conocer o a tener tanta plata junta en un determinado momento, pues, para nosotros es mucho. Podemos decir, o ya quisiera yo por lo menos un kilo de plata. Sin embargo, pues, para ellos, como es un pueblo, señala, pues, más de 80 mil artesanos. Entonces, decir 20 kilos de plata, pues, prácticamente se lo reparten alrededor de unas 5 o 6 familias para trabajarlo. Y, por tanto, entonces, pues, es mínimo a la producción. Y, por tanto, no es suficiente para elaborar sus trabajos artísticos, sus trabajos de arte y, por tanto, entonces, generar la manutención apropiada para sus familias. Entonces, motivo por el cual se señala prácticamente, pues, la gran cantidad ahora de plata que se trabaja, porque prácticamente, entonces, los artesanos ya solo se dedican a trabajar. Pues, es extraída o es introducida de otros estados, sobre todo, pues, de Zacatecas, señala. Y, por tanto, entonces, aquí prácticamente Taxco se convierte en un pueblo meramente de artesanos. Y que sí, si usted llega a Taxco, prácticamente, donde quiera que usted se pare, va a encontrar a alguien quien le ofrezca un lugar a donde ir a comprar plata. La zona céntrica, pues, es muy bonita, por supuesto. Sí, hay muchos lugares, están muy bien presentables. Sin embargo, también los precios son un poquito elevados. Casi siempre que uno llega a una de las tiendas, siempre lo ofertan y dicen, le voy a hacer el 40% de descuento, 60% de descuento, 50% de descuento. Y, aparentemente, pues, eso es como muy llamativo para el cerebro, porque en el momento en que uno se escucha, ay, pues, es un gran descuento, 40% de descuento, 50%, se emociona uno y termina uno comprándole. Sin embargo, por supuesto, los precios están un poco inflados y el costo, pues, el precio que te están dando, pues, aunque le quiten el 30%, el 40% de descuento, finalmente sigue siendo un costo real y que es elevado. Por tanto, entonces, recomendamos propiamente este lugar. Estamos ya terminando el recorrido por lo que es la mina acondicionada de forma didáctica para llegar al área de la exposición ya de las joyas, la plata ya trabajada. Este es, pues, el taller, el taller donde se hacen las reparaciones correspondientes. Lo señalan en este momento, no tenemos aquí el artesano, pues, para que nos platique cómo es el proceso de reparación. Este es el área donde se encuentra, pues, la plata ley ya trabajada. Usualicemos, pues, la cantidad, pues, de tipo subanillos. Este es el área, dice, oferta de dijes, 49 pesos. Como puede visualizar, pues, prácticamente, si lo comparamos con los precios de la cuenta en otros lugares, prácticamente aquí está la velocidad económica, oferta de dijes, 49 pesos. Acá tenemos de otra categoría. Esto es de 90 pesos. Con la certeza, según lo señala aquí, la persona que nos atiende, de que la plata, pues, es plata ley. Es decir, estamos seguros de que la plata que estamos comprando aquí, pues, tiene las características propias de ser originales, de ser auténticas. Y que en un momento dado, casi se nos ensucia, porque ya ven que la plata, pues, por el tiempo se va haciendo un poquito oscura. Únicamente hay que limpiarla con un poco de carbonato y la plata recupera, recobra su color por rescatar un poco, pues, la imagen y la cercanía para cada una de las formas que se son trabajadas, pues, de formas de ser muy meticulosas. Pues, hacemos este asentamiento para que visualice, pues, la cantidad de elementos y las formas en las que puede ser trabajada la plata y que, por supuesto, pues, nos dan origen a los distintos accesorios que puede usted hacer más precisión cada uno de estos elementos. Miren, ya aquí, cada una de las pulseras tiene un pequeño papelito donde va señalando los precios. Aquí, por ejemplo, tenemos que estos son de alrededor de 450 pesos, según se señala aquí en el papelito. Después, en esta parte, tenemos unas que son de 270 pesos. Entonces, vean, pues, la diferencia de precios que está, según consideramos nosotros, accesible. Estas, de estas que estoy enfocando, tienen un costo de 435, 540 estas, 390. Voy recorriendo hacia estas que tienen un precio de 255 pesos. Posteriormente, estas de 280, 360, este tipo, pues, de pulseras. Después, estas que son de 230 pesos, aproximadamente 365. Ya estas un poco más gruesas que tienen un precio de 485. Estas de 560. Ahora, posteriormente, después, estas de 263, 298, 390, un poco más llamativas. Y, por supuesto, pues, estas de 375. ¿Al área de dónde están los aretes? Vea, voy a enfocar un tanto con los precios. Vea, 95, 60, 69, 79, 65, 95, 88, 65, 99, 52, 79. Vea, pues, prácticamente, pues, son elementos, son plata, con la certeza, pues, de que lo que usted está adquiriendo, pues, aquí, pues, es plata. Además, de plata, también de aretes. Vea, estos son los precios, 49, 138, 49, 99, 42, 49. Visualice, pues, pues, prácticamente, son de diferentes formas, las cuales, pues, se pueden escoger de acuerdo, pues, a las características, a las formas, a lo que usted tenga planeado. En el área de grifes, tenemos 319, 312, 315, 132, prácticamente, pues, es lo que usted quiera lucir. Por supuesto, a esto hay que colocarle una cadena, para que pueda usted colgarlo. Aquí tenemos el área de las cruces, es de 390, 695. En esta parte, pues, las formas, las grafías, de la alfabeto, 129, 235. En esta parte, en la área de los anillos, también, pues, tiene aquí una gran variedad, económicos también. Mire, por ejemplo, vamos a levantar este. Si encontramos, dice aquí, el costo es de 398 pesos. Entonces, mire, vea, es prácticamente, pues, el costo que tiene aquí. En el recorrido, encontramos esta otra oferta, te dije, es de 90 pesos. Lo mismo, estas otras, mire. Y, pues, ya, para ser, trasladado, a este, ser, ya, catalogado, colocado, ya en unos, catalogados, para ser transportados, hacia el sur lugar de Oigan. Aquí tenemos ya, ya, preparados, en su cartoncito, junto con su, su plástico, para que se pueda proteger. Lo mismo, los precios, como dice, son 225, 225 prácticamente, 125, pues, prácticamente, es un poquito, el costo, un poco más elevado, puede ser, ya, aquí, resguardados. Sin embargo, pues, sí, está un poquito más elevado, el costo. Sin embargo, no tanto, como pensásemos, por ejemplo, tenemos allá, aquellas bolseras, de 735, 1190, son las 60 en el final. Por supuesto, los que tenemos aquí, de 1595, 920, son prácticamente, pues, los precios, que se están, o sea, tratando en este. En esta área de puncera, aquí tenemos, pues, de 195, sí, eh, 645, 195, son los precios, 125, 238, 195, pues, eso es bastante, bastante bueno. Estas imágenes, nos despedimos, gracias por acompañar, acompañarme de compras, estope, la visita a Taxco Guerrero, y pues, bueno, miren, no podemos irnos, sin antes, escuchar, pues, la invitación, de los artesanos, de aquí de Taxco, a visitar, sobre todo, pues, este lugar, donde el día de hoy, hemos venido, de compras, ¿qué se llama? Recuerda. Real de Minas. Real de Minas. Bienvenidos, pues, a Real de Minas, este es el lugar, pues, que recomendamos, para que usted pase a comprar, a hacer sus compras, por supuesto, y que no le vendan, pues, el gato por nieve. Así es. Platícanos. Sí, le recomendamos visitar aquí, Real de Minas de Taxco, estamos ubicados, en Avenida de los Plateros, número 91, sí, para que visiten, de lunes a sábado, de 10 y media, a 7 de la tarde. Ahí tenemos, entonces, la invitación. ¿Tienes? Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. ¿Tienes algún número de teléfono, pues, para que puedan contactar? solamente, la dirección, sí, y nuestro correo electrónico. Ah, ok, correo electrónico. Ajá, ¿Cuál es? Permítanme, porque no me lo grabo todavía. ok, perfecto. Sí. Órale, ahorita nos va, vamos a esperar un momento, pues, mientras trae el correo, pues, para hacer algún mensajito, y de esa forma, pues, tener el contacto, si usted quiere mandar llevar, inclusive, pues, aquí, este, esta persona que nos está acompañando, nos señala que si podemos hacer el pedido, vía correo electrónico, de aquí se hace el envío, hacia allá, por supuesto, ya el envío corre por cuenta de quien esté comprando, y de esa forma se puede hacer, pues, la compra. Sí, tenemos aquí nuestro correo electrónico, que es plateriarealdeminas, arroba hotmail.com. Ahí tenemos, entonces, esto fue, pues, prácticamente, estamos diciendo que esto es como una especie de cooperativa, ¿verdad? Así es, una cooperativa de varios artesanos, sí, donde van a encontrar los mejores precios de Taxco. Ahí tenemos, entonces, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.